Bueno, a ver, ya un poco mejor, sí, pero háblanos fuerte, tema de la universidad primero. Así es. Es la maestra Catalina Aureola Sánchez y Víctor Hugo Sánchez Lugo. Eso es lo que se conoce, pero como señalas, este proceso es un poco transparente. Habrá que seguir, conocer los criterios bajo los que se dio esta decisión. Saber si se inscribieron más candidatos y cómo se integró la terna, digo, sería bueno tener ese dato también, porque bueno, va a ser contralora, va a ser, ya no se le llama así, va a ser responsable del órgano de control interno por cinco años. O sea, excede incluso el periodo por el cual fue designado rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino. Sí, pues eso es fundamental. Esa la información, como ya estaba señalando, es indispensable para hacer los procesos transparentes. La universidad de Guanajuato tendría que ser transparente. Así es. Por ejemplo, en este tema tendría que mandar señales a la sociedad, sobre todo porque no es una reforma cualquiera. Es una reforma que se inscribe dentro de una respuesta a un reclamo nacional que es generar mejores mecanismos de lucha contra la corrupción. Hay que recordar además que la Universidad de Guanajuato maneja un presupuesto de alrededor de cinco mil millones de pesos anuales, que no es poca cosa, más los apoyos extras que reciben en ocasiones por gestiones ante legisladores o ante cámaras. Alfonso, bueno, dejamos esto para que me platiques qué pasó en la audiencia del amparo solicitado por Benjamín Solís Arzola. Ah, sí, también, este tema, pues también es de interés, es importante. Los magistrados integran el Tribunal Policario de Justicia en materia penal, decidieron aplazar la decisión, la determinación del recurso de reducción que presentó la compañera Carla... Entonces, se aplazó la decisión. Sí, se aplazó la decisión, la resolución, porque el magistrado ponente señaló que tenía dudas. Sí, en fin, que estaba por confirmar la resolución del magistrado que le daba un amparo al alcalde de Silao, lo que hubiera sido muy grave, y aunque no se decidió, no se votó el proyecto de resolución del magistrado Roberto Hoyos, pues discutieron o platicaron, dialogaron sobre el proyecto y coincidieron en que se confirman los delitos por los que se les vincula el proceso a Benjamín Solís Arzola. Muy bien. Bueno, creo que algo tiene que ver también la decisión de la Corte ayer en México de tomar en cuenta una solicitud de Carla Silva y sus abogados, su asesoría a través del CIDE, de considerar que la fuerza pública de Silao, que debería estar al servicio del resguardo de los ciudadanos, entre ellos los comunicadores, actuó en contra de una comunicadora, y esto es una responsabilidad directa de quien es el jefe de esa fuerza pública, o lo era, que es el alcalde, exalcalde Benjamín Solís Arzola. Bueno, el caso está marcando pauta y sin duda hay que seguir atentos a la parte ya jurídica. Por lo pronto, Enrique Benjamín Solís Arzola permanece en prisión. Sí, así es. Y que Carla Silva, que estuvo en la audiencia, se al final se mostró conforme con lo que había pasado. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien. A ti. Estamos en contacto. Hasta luego.